En 2018 PMI Madrid celebró su primer Open Space. Fue un éxito de asistencia y de participación. Este año, en junio, estaba prevista la celebración del segundo Open Space PMI Madrid, pero las circunstancias han hecho imposible que pudiéramos celebrarlo, al menos en presencial. Hemos decidido hacerlo en formato virtual por primera vez y eso, además, nos ha brindado la oportunidad de poder organizarlo y celebrarlo conjuntamente con todos los capítulos de PMI en España. Es para mí un placer convocar a todos vosotros al próximo Virtual Open Space en su Summer Edition. Los convoco a este espacio colaborativo y participativo en el que entre todos podemos y generaremos un ámbito que nos permitirá el debate, las ideas, aportar valor, conocimiento, experiencia, pericia y la innovación en la dirección de proyectos. Quisiera comentarles acerca de un logro del trabajo conjunto entre todos los capítulos españoles del PMI y que es el de poder construir conocimiento en una comunidad más grande que la de cada propio capítulo. Generar, compartir y difundir conocimiento en este esfuerzo compartido nos hace más fuertes y tener más posibilidades en este entorno buca que nos toca vivir ahora. Para este evento Virtual Open Space, que lanzamos de forma colaborativa todos los capítulos de PMI a nivel nacional, contamos con un novedoso formato apoyado en herramientas tecnológicas que facilitan la colaboración en entornos virtuales y ayudará a todos aquellos que os animéis a asistir a este evento a interactuar de una forma ágil con el resto de participantes del resto de capítulos. Creemos que es una gran oportunidad de colaboración que a pesar de las circunstancias actuales nos va a ayudar a romper las barreras físicas y compartir experiencias e inquietudes en el ámbito de la dirección de proyectos que, como sabéis, es uno de los grandes pilares de las distintas actuaciones que lleva a cabo PMI a nivel global como los distintos capítulos de PMI a nivel local. Quiero invitar a todos los socios de los capítulos de Madrid, Barcelona, Galicia, Andalucía y Valencia que asistáis el próximo jueves 18 de junio al evento Virtual Open Space. Es un evento muy especial, lo organizamos conjuntamente todos los capítulos del PMI en España y en él podréis intercambiar conocimientos y experiencias sobre la gestión de proyectos en el entorno actual. Además, podréis diseñar vosotros mismos las sesiones y acudir a aquellas que os parezcan más interesantes. Cuento contigo y te esperamos el próximo 18 de junio en el Virtual Open Space.